¿Qué es la dinámica interna? En los partidos son a veces mucho más intensas que la constitucional Sin duda Feas En el caso de Morena y sus aliados Fue Morena la que tuvo que resistir un juego interno muy intenso, muy competitivo Como lo pasaba el PRI antes, ¿no? Sí, claro En la medida que eres el más fuerte, más fuertes son los temblores adentro Sin embargo, habrá que decirlo Tuvieron la habilidad política De operar un proceso de cicatriz Interesante Que les obliga a generar equilibrios Que no sé si los va a soportar la elección constitucional O el régimen que venga Sí, pero la constitucional Vamos Hubo un gran juego político dentro de Morena Entre la senadora Maribel y la presidenta municipal Mara de Sama Muy competitivos De verdad Muy fuerte el trabajo Pero mucho más fuerte fue el proceso de cicatrización Y eso 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 fue el proceso de cicatrización Gracias.